Yo soy Peppa Pig, este es mi hermano pequeño George, y mamá MCH, este es mi hermano pequeño George, esta es mamá Pig, y este es papá Pig. Peppa y sus amigos juegan a pisar las hojas. ¡He encontrado a Tiddles la tortuga! ¡Tiddles! ¡Tiddles! Es la doctora Hamster, la veterinaria. ¡Tiddles está aquí! ¡Ay, por fin! Menos mal que la habéis encontrado. Eres una tortuga muy traviesa. Te voy a meter en tu caja, es hora de acostarse. ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Y te gusta mucho dormir, verdad, Pedro Pone? ¡Mucho! ¡Madre! ¿Y Tiddles? ¡Tiddles se ha escapado! ¡De noche yo la cruzo por el bar... ¡Mirad! ¡Está en la rama del árbol! Los bomberos usan escaleras para rescatar mascotas aventureras. ¡Ya estoy aquí, Tiddles! ¡Tiddles sigue subiendo aún más arriba! ¡Ven conmigo, granujilla! La señora Kao trepa por el árbol. ¡Tenga cuidado, señora Kao! ¿Ahora qué hago? ¡De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ya le da sin... ¡Subo ahora mismo! ¡Tiddles! ¡Yo también me he atascado! ¡De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos! ¡Ya os lo he dicho! ¡Talar el árbol! ¡No! Ya está. Voy a llamar a otro servicio de rescate. ¡Abuelo Dog! Servicio de asistencia en carretera, dígame. ¡Hola! Verá a la tortuga Tiddles. Está atrapada en un árbol. ¿Una tortuga en un árbol? ¡Otra vez! ¡No hagan nada! ¡Ahora voy! La cuestión es cómo se baja una tortuga de un árbol. ¡Yo digo que talemos el árbol! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Voy a talar el árbol! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Entonces iré yo al rescate! ¡Bien! Lo siento. Creo que me he atascado. De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ya le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescate que es una loba. Recibido. Me dirijo hacia allá. Llega la señora Rabbit en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todo el mundo! ¡Dispuesta a rescatar a esa tortuga! Pero, ¿quién está pilotando el helicóptero? ¡Uh! ¡Qué despistada! Voy a poner el piloto automático. Conectado. Disfruta del día. Con el piloto automático el helicóptero vuela solo. Ya te tengo, tortuguita escaladora. La señora Rabbit ha rescatado a Tiddles. ¡Viva! Muchas gracias, señora Rabbit. Ha conseguido salvar a mi pequeña Tiddles. No ha sido nada, doctora. Gracias por salvarnos a nosotros también. Solo he hecho mi trabajo. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Espere! ¿No se le olvida algo? No, ¿qué? ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Si me dejo el helicóptero! ¡Cero! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Adiós! ¿Sabes que eres una tortuga muy traviesa? ¡Oh, bien! Por fin te ha entrado el sueño. Te voy a meter en tu caja. ¡Que duermas muy bien, Tiddles! Tiddles se va a dormir para pasar el invierno. Volverá a despertarse en primavera. ¡Shh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cumbia 420 palo negro! La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. La noche fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora. ¿Qué pasa en las horas? Con gato no compito. Allá le gusta el teclado de Pablito. Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. ¡Cumbia 420 palo negro!